Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas vicales y emprolija la economía del ravelín. La economía argentina está viviendo un shock recesivo de gran magnitud. Es un shock del que tenemos pocos antecedentes en la historia reciente. Podríamos compararlo con el shock de la pandemia en el segundo trimestre del año 2020. Tiene algunos elementos en común, la brusquedad, la severidad del shock, pero las causas son distintas. Porque en el momento de la pandemia el desencadenante fue la cuarentena. Cuando fue necesario paralizar todas las actividades que no se consideraban esenciales. Y entonces, bueno, naturalmente el Producto Bruto Interno en ese trimestre se derrumbó. Pero, al mismo tiempo, se mantenía a través de la acción del Estado un ingreso para la gente que no podía trabajar, para las empresas que no podían funcionar. tal que cuando se levantó la cuarentena, la economía rebotó. La recuperación que se conoce bajo la forma de D, una caída brusca, pero una recuperación también muy rápida. Ahora es distinto porque el freno, la actividad, no viene por el lado de la oferta, que se haya congelado en un momento dado la oferta, sino que viene por el lado de la demanda. Es decir, la producción se contrae porque los negocios y las empresas venden menos. ¿Para qué voy a producir si no puedo vender? Entonces, es la falta de venta la que me contrae la oferta, la producción. Claro, uno podría decir, hay menos demanda interna, pero se podrá exportar. Bueno, en realidad no, la mayor parte de las empresas no tienen esa opción. El consumo interno explica el 80% del PIB, no podemos entonces suponer que con una caída de la demanda interna vamos a poder sostener la actividad económica. ¿Y pero por qué cae esa demanda interna? Bueno, porque los ingresos de la gran mayoría de la población se están contrayendo en una magnitud y a una velocidad pocas veces vista en la historia económica nacional. ¿Qué está cayendo de ese ingreso? Prácticamente todo. Están cayendo las jubilaciones, las transferencias públicas y está cayendo el salario real. La caída del salario real es realmente muy, muy impresionante. Si queremos hacer algún parangón histórico, se parece a la que existió al principio de la dictadura del 76. En ese año, en que tuvimos el golpe de Estado, también se disolvieron los sindicatos, se desató una represión feroz, y en el marco de una inflación elevada, los salarios nominales no siguieron los precios, y el resultado fue que el salario real cayó un 30% en el año 1976 respecto a 1975, 30%. Ese golpe, a la empresa de los trabajadores, nunca se recuperó del todo. Fue un verdadero quiebre en nuestra historia económica. Fue el final del modelo de industrialización y de desarrollo con inclusión, para el cual el mercado interno es fundamental. Otro episodio histórico de fuerte caída del salario real fue la crisis de la convertibilidad. Si comparamos los salarios reales de octubre de 2001 y de mediados de 2002, todos los salarios, salario público como privado, salarios de trabajadores formales como informales, disminuyen alrededor de un 25% en términos reales. Alrededor de 7, 8 meses. Y esto con una tasa de desempleo urbano del 21,5%, de desempleo abierto. Esto quiere decir que de cada 5 personas que querían trabajar, una o un poco más de una, no encontraba empleo. Todo esto naturalmente significó una contracción de la demanda y una contracción, muy fuerte, de la actividad económica. Alrededor del 10% de caída en el año 2002. El salario real tocó fondo a mediados de 2002 y empezó a recuperarse a partir del 2003. De hecho, si comparamos el nivel del 2002 y el del 2009, el salario creció en términos reales un 62%, sobre todo, el salario del sector privado. En esos siete años iniciales del kirchnerismo, los salarios del sector privado formal aumentaron un 80% en términos reales. El del sector privado informal, un 67%. El del sector público aumentó, pero menos, un 26%. Y después, durante los siguientes años del kirchnerismo hasta fines de 2015, los salarios reales se mantuvieron a ese nivel, relativamente elevado, aunque con diferencias. Siguieron subiendo más moderadamente los salarios privados y empezaron a retroceder los salarios reales del sector público. Otro shock negativo lo tenemos con MAPES. Ahí vino una caída, entre noviembre de 2015 y noviembre de 2019, una caída del salario real del 22%, distribuido en cuatro años, pero sobre todo concentrado en los dos últimos años. Bueno, ahora estamos en un cuarto episodio de contracción del salario real en la historia argentina reciente. Todavía no tenemos datos oficiales para enero y febrero. Sí sabemos que entre noviembre y diciembre, nada más, en un mes, los salarios reales cayeron un 13,5%, siendo los salarios públicos los más afectados, cayeron un 16%. En un solo mes, las estimaciones para enero y febrero indican que la contracción siguió en ese ritmo sostenido. ¿Cuánto en un trimestre cayó el salario real? Todavía no podemos decirlo, pero es muy verosímil que haya caído entre un 25 y un 30%. Es decir, un nivel, un monto parecido al que ocurrió con la dictadura primero, con la caída de la convertibilidad después y con el gobierno de Macri finalmente. Lo que sí sabemos ya es cuánto cayó el salario mínimo vital y móvil, porque esas cifras se conocen incluso con anticipación. El salario mínimo vital y móvil, en términos reales, cayó un 15% en diciembre, un 17% suplementario en enero, y un 2% en febrero. O sea que en tres meses perdió la tercera parte de su poder de compra. Lo cual impacta en los planes sociales, que se han indexado hasta ahora con el salario mínimo. Por ejemplo, alguien que tiene un plan trabajar, trabaja cuatro horas y persigue medio salario mínimo vital y móvil. Bueno, todos esos ingresos se han licuado. Nos dijeron que venía la motosierra, y una acompañada de la licuadora. Las jubilaciones también subieron otro garrotazo. El haber mínimo jubilatorio real cayó un 28% entre noviembre y febrero. Aún teniendo en cuenta los bonos, pues siguieron recibiendo los jubilados que reciben la jubilación mínima. Y para mayo, si la inflación sigue como anticipan los gurúes de la Citi, el relevamiento de expectativas de mercado que recopila el Banco Central de la República Argentina, si la inflación sigue entonces como está previsto, por estos institutos de previsión, en mayo de 2024 va a contraerse otro 13%. Y todo esto contabilizando los 70.000 pesos de bonos que anunció Toto Caputo. O sea que tenemos una contracción del salario real, de los ingresos, de la economía informal, y de las jubilaciones. Realmente muy importante. Y se trata de una política deliberada, que es complementaria de la motosierra. La motosierra corta gasto público, la contracción de jubilaciones, de salarios, también sirve para pagar menos, para que el Estado pague menos el gasto público, también se licúan ahorros, en fin, se empobrece de manera muy brutal a la mayoría de la población. Dicen que, de este modo, van a controlar la inflación. Más aún, al empobrecer a la gente, al licuarle los ahorros en pesos, se los obliga a que vendan los ahorros que acumularon en dólares para llegar a fin de mes. Con lo que contiene el dólar blue, con lo que Milley está muy contento, por ahora. Ahora, una comprensión de ingresos de tal magnitud tiene un impacto sobre la economía, en su conjunto, no solamente sobre los precios, que, por cierto, siguen creciendo a un ritmo significativo. En diciembre, por lo pronto, se contrajo la actividad económica más de un 3% respecto del mes anterior. 3% en un mes es una barbaridad. Y esto continúa claramente en este primer trimestre. En enero, las ventas de cemento cayeron 20% respecto de enero del 2023. Las ventas de asfalto se derrumbaron un 62%. Ahí se ve cómo pararon la obra pública. La venta de automotores cayó un 28% en un año. Leí ayer datos de ventas de supermercados regionales. En enero cayeron un 13% respecto de enero del año pasado, pero a medida de febrero las ventas se habían derrumbado casi un 40% respecto de un año atrás. Estos son datos sueltos, pero son convergentes y son realmente impactantes. Los directivos del Fondo Monetario Internacional, que nos visitaron la semana pasada, manifestaron su inquietud en cuanto al costo social y a la sustentabilidad política de este programa de ajuste. La gente va a aguantarlo. Tienen toda la razón del mundo de inquietarse, pero pasan por alto la sustentabilidad económica, porque no solamente un ajuste de estas magnitudes tiene un costo social y un costo político. Tienen también un costo económico, porque se está derrumbando la demanda interna, se está derrumbando la producción. De este modo, más que una recuperación en B, corremos el riesgo de un estancamiento, una depresión prolongada en forma de L. Caemos y nos quedamos abajo. Porque si tenemos menor demanda, si tenemos menor producción, vamos a tener menor empleo, las empresas van a empezar a echar gente. Entonces, vamos a tener todavía menor demanda que se va a agregar a los factores depresivos que ya significan la caída del salario y la caída de jubilación. ¿Qué es lo que nos puede sacar de acá? La verdad, muy bien no se sabe. Esto me parece que dado las restricciones de tiempo, lo vamos a ir abordando durante la semana. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!